Este veinticinco, veintiséis y veintisiete de noviembre, no te podés perder el Festival de la Música dos mil dieciséis, en el Cine Teatro Municipal, bandas locales, nacionales e internacionales, talleres gratuitos de improvisación y de candombe, y el domingo veintisiete en Plaza Hipólito Yrigoyen, gran cierre desde las veinte horas con Kevin Johansson, más de nada en vivo. Entrada libre y gratuita, Festival de la Música dos mil dieciséis, Invita, Municipalidad de la Ciudad de San Juan.